¿Está bien? Muchas gracias por la oportunidad de exponer. Celebro que todavía quede el senador Simmer, porque tengo una acotación o un comentario que hizo. Y bueno, para arrancar quiero mencionar qué es la movilidad. La movilidad por definición es la actualización de los haberes jubilatorios a través del tiempo. Los convencionales constituyentes cuando incluyeron el artículo 14 de la Constitución que establecía que las jubilaciones hicieron ser móviles, no previeron qué era que sean móviles. Sin embargo, en sus exposiciones hacen mención a la importancia de que esta movilidad les permita mantener el estándar de vida. No sé ustedes, pero yo por mantener el estándar de vida, interpreto poder comprar lo mismo que compraba antes. Esta acepción que tuvieron muchos de los convencionales fue tomada también por la Corte, que en varios fallos, pero principalmente en el más tradicional de los últimos tiempos, el más importante de los últimos tiempos, que es Badaro, ratificó esto. Dijo que para que se cumpla con el artículo 14 bis, cuya reglamentación le cabe al Congreso, su reglamentación debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan del estándar de vida. Es decir, la Corte ratifica la importancia de que la movilidad le permita a los jubilados mantener el estándar de vida. Por eso, la importancia de que hoy tengamos una actualización por movilidad con el índice de precios del consumidor, que es el que permite garantizarle a los jubilados el mismo poder adquisitivo, el mismo poder de compra. Esta acepción no es excepcional de Argentina, sino que en todo el mundo se ha tomado o IPC mayoritariamente o salarios. Sin embargo, en Argentina, sobre todo en los últimos 20 años, el IPC es la variable que ha primado y que todos han ponderado por encima. De hecho, cada vez que se hace una publicación de movilidad, todos nos damos vuelta para ver si le ganó o perdió contra la inflación, no si le ganó o perdió contra los salarios. Por eso la importancia de que se mantenga el IPC. Entonces, la jubilación, la movilidad, lo que tiene que lograr es mantener el valor de las jubilaciones. Por eso cuando escuchaba recién despectivamente hablar de que le estamos congelando de por vida los saberes a los jubilados, digo, esto es la movilidad. La movilidad es eso, que cuando una persona se jubila, tenga congelado ese poder de compra para el resto de su vida y se pueda organizar y sepa con qué ingresos va a contar para el futuro de su vejez. Eso es la movilidad. Imagínense si le hubieran congelado el haber de por vida a los jubilados hace 5 años o hace 15. Recién mencionaban que se perdió 45% de poder de compra. En el gobierno anterior, 40% de poder de compra. Imagínense la importancia de mantenerles el poder adquisitivo a los jubilados, de congelarles el haber con el IPC. Por otro lado, la movilidad no es recomponer. La movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron. La movilidad es para mantener para adelante. Si perdieron en algún momento, habrá que ver si se les da, cómo se les da, qué es lo que se les tiene que dar, pero es una cosa distinta, no tiene que ver con la movilidad. Al mezclar las cosas, estamos haciendo mucho daño al sistema previsional. Bajo el discurso de recomponer las jubilaciones, muchas veces se les ha hecho mucho daño al sistema previsional. Sin el más lejos, la ley anterior, con el discurso de cuando se quede riqueza, el Estado va a compartir la riqueza con los jubilados y miren cómo les fue a los jubilados con ese discurso. Por eso, insisto, la importancia de que los jubilados tengan la certeza y la seguridad de que su poder adquisitivo se va a mantener de aquí en adelante. Para repasar un poco la historia, entre el 2002 y el 2006, los jubilados tuvieron sus haberes congelados. La inflación fue de 91% en ese periodo. Insisto, durante 5 años, haberes congelados, 0% de aumento versus 91% de inflación. Luego, en el 2020, un nuevo gobierno cambió una fórmula de movilidad para pagarle menos a los jubilados. Y luego, a través de decretos, y luego, con la ley 27609, los jubilados perdieron 40% de poder adquisitivo. Es importante aclarar esto porque estuvimos hablando de juicios hace un rato, y de los embargos. Todos los embargos judiciales, y estoy exagerando, probablemente sea el 80% o el 85%, no todos, así como todas las sentencias firmes, insisto, exagero, será el 80% o el 85%, tienen su causa en las pésimas políticas públicas tomadas entre los años 2002 y 2009. Repito, entre los años 2002 y 2009. O sea, tengan en cuenta que hoy estamos pagando todavía sentencias por los errores gravísimos u horrores que tomó el Estado, o que hizo el Estado, entre los años 2002 y 2009. fallos, el IF, y vagaro. Es lo que se hizo mal en ese periodo. Por eso cuando recién se hablaba de que el deterioro del haber empezado en el 2017, me reía, porque el deterioro desde el 2017 todavía no lo empezó a pagar el Estado. Todavía no hay sentencia firme del deterioro que empezó en ese momento. Estamos todavía pagando el deterioro entre el 2002 y 2009. Y por eso me parece muy importante nuevamente valorar el esfuerzo que está haciendo este gobierno, que a diferencia de los anteriores, que apenas asumieron, cambiaron la movilidad que venía para pagar menos, este gobierno apenas asumió, cambió la movilidad para pagar más de lo que correspondería pagar si se hubiera mantenido todo como estaba. Es un hito en la historia de las jubilaciones y probablemente es a la mejor fórmula de la historia el hecho de que los jubilados tengan la tranquilidad de que su haber se va a actualizar por IPC. Con respecto al artículo 2, que pretende incorporar esta cláusula de aumento adicional por RIPTE, ratifico lo que venía diciendo recién, que la movilidad no es para recomponer. Nosotros con esta reforma, con este 50% de RIPTE, estamos haciendo un daño gravísimo al sistema. Primero, para arrancar, y ahora sí yendo a la pregunta que hizo el senador Simón en su momento, sobre la estimación que hizo la OPC. La estimación de la OPC de julio, la actual, plantea un escenario base y 13 escenarios alternativos. El escenario base, en la página 13, que es el anexo 1, supuestos macroeconómicos, dice, en los supuestos que toma, considera que el RIPTE, a partir de mayo de 2024, se asume variación mensual igual a la del IPC. O sea, para su escenario base, consideran que el IPC va a aumentar lo mismo que el RIPTE desde mayo. Eso le lleva a un resultado, en la página 14, cuadro 7, de un IPC 130% y de un RIPTE 135,8. O sea, casi 4 puntos de diferencia. Como consecuencia de eso, da, perdón, casi 6 puntos de diferencia. Como consecuencia de eso, la página 10, establece que el aumento que correspondería es de 2,93%. En la página 15, dice que el aumento, que eso implicaría el costo en el PBI, es de 0,8. Cuando vamos a la alternativa 2, en la página 14, cuadro 7, dice que el IPC se mantiene en 130% y el RIPTE en 162. O sea, que la diferencia es de 32 puntos, con lo cual el aumento sería de 16%, lo que implica, según lo que dice en la página 15, 1,25 puntos de PBI. Y para 2025 lo mismo, establece un IPC de 50 y un RIPTE de 70,7. 20 puntos de diferencia, otro 10% adicional. Tengan presente esto. Estamos hablando del 16% por encima de toda la masa de jubilaciones, más otro 10% por encima de toda la masa de jubilaciones. Lo que a mí me llama la atención es que cuando vamos al informe que había hecho en abril para diputados, en la página 6, nota el pie número 3, dicen, para 2025, pago en 2025, que serían las variables 2024, según las proyecciones macroeconómicas utilizadas en el presente, en el mes de marzo se debería adicionar un incremento de 7,8%. Esta estimación surge de calcular el 30%, que es el porcentaje que tenía en su momento el proyecto, de la diferencia entre RIPTE e IPC. En ese momento calculó una diferencia de 26%, con lo cual el aumento iba a ser de 13%, si se consideraba el 50%, que es como finalmente salió aprobado el proyecto. Es decir, no se entiende por qué el informe de la oficina de presupuestos en ese momento consideró como su escenario más probable y esperado 16 puntos de diferencia, perdón, 26 puntos de diferencia entre el RIPTE y el IPC, y en este nuevo informe que acompaña ahora en su escenario base solo 6 puntos de diferencia, que serían 3 puntos de aumento, o sea, algo menor, podríamos decir. No lo explican, no surge por qué, por qué pasó de su escenario base en el anterior informe, pasó a ser su alternativa 2. Tampoco surge por qué esperan desde mayo una devolución del RIPTE igual al IPC, cuando en los últimos meses el RIPTE fue muy superior al IPC. Por poner un ejemplo, en marzo 14% versus 11%, abril 16% versus 8%, el doble casi, y en mayo 7% versus 4%. O sea, en los 3 meses previos el RIPTE viene ganándole la inflación y aún así la oficina de presupuestos del Congreso en su escenario base considera que a partir de mayo, en realidad, va a ser lo mismo IPC que RIPTE. Lo cual es raro porque ya en mayo lo desmintieron, porque fue 7% versus 4%. Entonces, más allá de no tener claro por qué un escenario base pasó a ser una alternativa segunda, y con diferencias tan grandes, sobre todo, lo más importante, me parece a mí, y que quiero que quede, es que esto muestra la volatilidad que tiene una cláusula como esta. Porque no es que, lo digo yo, que el aumento podría llegar a ser el 16%, lo dijo la oficina del presupuesto del Congreso hace dos meses. Entonces, si estamos, primero, si fuera 16% sería una locura impagable, por supuesto, que atenta contra la sostenibilidad del sistema y contra la previsibilidad de un sistema previsional. Imaginen semejante volatilidad que no sabemos si el aumento va a tener que ser de 3% o de 16%, reitero, sobre toda la masa de jubilaciones. Y además, esta pauta de incorporar por encima del IPC esta diferencia, incumple con la pauta constitucional. La Constitución dice que tiene que seguir, permitir mantener el estándar de vida de los jubilados. Esto, si bien puede haber alguna discrepancia sobre si es salarios o IPC, me parece que predomina la versión de que tiene que ser IPC, que es lo que le permite comprar a la gente. Ahora, supongamos un ejemplo. Yo tomo el haber promedio de diciembre del 23, que era 196.000 pesos. Le agrego la movilidad esperada de este año, me da 457.000. Si le agrego en marzo la diferencia prevista del 16%, en realidad la de 13%, que era el que traía el proyecto original. Por favor. Cuando yo hablé del tema de las distintas opciones y los cálculos...